¿Qué más muchachos? ¿Cómo están? Hoy vamos a enseñarles en este video A configurar los frenos de la bicicleta O prácticamente calibrarlos ¿Por qué les enseño esto? Porque estos fucking frenos que ven ahí O sea, cuando uno menos se lo espera Menos se lo espera Va uno a frenar, que frenó el puto carro de adelante Y los hundo los dos Esta mierda, estos dos a la vez los hundo Y la bicicleta no me frena, huevona Y es donde usted como que Aprieta un poquito lo que viene siendo el culo Porque no tengo frenos ¿Cómo vamos a arreglar esto? Pues bien, los frenos pues tienen una pastillita Una pastillita pendeja Aquí se lo van a ver las pastillitas Vamos a ver si las puedo mostrar aquí Estas pastillitas por aquí, esto se ve Que es lo que va con este freno de disco O sea, es lo que la cola Esas pastillas pues se van gastando Se van desgastando, huevón, por la misma frenada Pues cada vez que esa mierda Ustedes coloquen un dedo constantemente En la pared, a ver qué les pasa Esa huevónada va gastando Obviamente todas las pastillas Las dos pastillas Pero normalmente se gasta Más una que la otra o algo así Puede ser, ¿no? Puede ser Entonces, ¿Cómo la vamos a apretar? Pues bien, muy fácil, muy sencillo Yo tengo, yo tengo Ponle que ya les muestro ¿Qué me hizo? Yo tengo una llave Bristol Se llaman estas llaves caremondas En realidad, tengo el juego Tengo un jueguito de llaves Pueden ver Ahí está el jueguito de llaves Tiene pues varias O sea, ahí están como Los milímetros de cada llavecita y así Pero entonces, en este caso Yo estoy utilizando la de Cinco milímetros Cinco milímetros Es el grosor de esta huevonadita Que para Tiene el avilado Porque pues la utiliza uno Como la necesita en el momento, ¿no? ¿Esto para qué? Que nada más necesitar huevón Cuando usted calibre un freno Entonces, bien Para calibrar un freno Vamos a ver aquí Vamos a ir a la parte del freno Que usted tenga mal O delantero del trasero El que sienta que no lo está frenando Una vez uno llegue aquí Vamos a hacer lo siguiente Ustedes van a mirar Desde la parte de arriba De su bicicleta y así Van a mirar Que aquí O sea, este Este disco Esto se llama el disco Este disco Va a estar pasando Por estas pastillas, ¿no? Al pasar por esas pastillas Pues cuando No hay espacio Como en el caso Como en mi caso Que no hay espacio En estos momentos ¿Por qué no hay espacio? Porque está bien calibrado Si me hago entender Cuando no hay espacio Pues porque lo tengo O sea, porque lo tengo frenando Pues, o sea No es que la bicicleta No me esté frenando Entonces, ¿qué pasa? Cuando a ustedes No les está frenando Debería Por ejemplo Desde esta parte De acá Miren Debería verse Así como se ve este pedazo de acá Más o menos Ojalá lo logren ver Dios mío Así como se está viendo Ese pedazo De aquí O sea, yo les estoy hablando Más o menos de aquí Yo les apuntaré Algo así en el Entonces, miren Ahí En esa parte Pueden ver que se ve uno despacio Ojalá lo estén viendo Por favor Dios mío Entonces Si yo aprieto aquí el freno Si lo aprieto Dios mío Es este Si aprieto el freno Pueden ver que Ahí se mueven las pastillas ¿Sí o no? Sí o no Para calibrarlo Se hace de la siguiente manera ¿Qué vamos a hacer? Con esta fucking llave Con esta llave Vamos a mover Las pastillas ¿No? Hay dos formas Digamos Las dos pastillas se mueven ¿No? Entonces Hay una pastilla Aquí Esta es una Y otra De la otra De la otra lado Entonces Con esta llave Con esta llavecita La vamos a meter Entre el rin y así Y aquí Hay un eje ¿Fillen? Aquí Hay una tuerca Ponle cuidado Esa tuerca que se ve ahí Ese botón Este Este cosa No sé cómo se ve Se va a ver Esta madre aquí Esta bonada Eso de ahí Se puede mover O sea Eso de ahí Es como decir Esto Entonces Prácticamente la llave Tiene que encajar Y la vamos a poder mover Una vez tengamos Bien cuadradito La llanta Tal forma que entre Y pueden ver Que le podemos hacer fuerza Ahí Ojalá lo logren ver Si yo le hago Para alguno de los dos lados La acerco O la alejo del disco Puede Ahí Se logra ver Entonces Cómo Cómo sé si La necesito acercar O algo Pues cuando ustedes Tengan freno La La van a Le van a hacer Hacia el lado No sabría explicarle Aquí qué lado Sino que le van a hacer Hacia el lado Que la Que haga que la pastilla Se acerque al freno Porque Cuando se gasta Pues la pastilla No queda tocando Muy bien los frenos No quedan tocando Para frenar Ese disco Entonces necesitamos Acercarla Y ya quedaría Frenando la bicicleta Una vez la acerquemos La acercan un poco No mucho Un poco no más La van a acercar Ahí ya me quedo cerca a mí Y vamos a hacer lo siguiente Van a venir A la parte acá Del freno completo Lo van a ver O sea Van a Echarle un ojo A analizar Y por ejemplo En el caso mío Se puede ver Que aquí Esta parte Tiene una tuerca O sea Tiene este Bristol Ahí entra mi llave Y aquí Ahí es como más grande No sé si logran ver Esto es más grande Esto negrito Es más grande Que estos tornillos Y eso ¿Por qué? Porque tiene un juego Si uno desatornilla Esa vaina Eso se puede mover ¿No? Entonces Cuando usted la desatornilla Y hay dos Una Y dos Esto desatornilla Toda esta parte Del juego aquí Todo esto Es para soltarlo Pueden ver ahora Amigos Que hemos desatornillado Esta huevonada O sea Esto aquí Lo desatornillamos Entonces pueden ver Que tiene un leve Movimiento No sé si lo van a notar Así Ya queda suelto Si usted lo desatornilla En todo Pues podemos soltar Toda esta parte del freno Pero no vamos a desvalejar La bicicleta Solo lo vamos a soltar Apenas lo tengan suelto Y hayan cuadrado Su pastilla Van a hacer Lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente Mi amigo Estando suelto Pueden ver que está suelto O sea Está suelto la vaina Miren Ahí lo pueden Ahí lo pueden comprobar Está suelto la vaina Vamos a apretar El freno delantero Entonces Él va a hacer Un leve movimiento De todo Va a hacer El movimiento De la guaya Y de todo Esto para que es Pues Al frenar Nosotros Lo vamos a hundir Duro Lo vamos a tener hundido Así harto Constante Y esto va a hacer Que se calibre O sea digamos Frene Y coja La forma del disco Entonces queda bien Pareja Cada pastilla Queda pareja Con el disco Que va pasando Y una vez Quede pasando Pues cuando ustedes Lo suelten No va a quedar tocando Pero entonces Tienen que apretar Acá Duro Le dicen a alguien Que eso lo aprete Y una vez Que tengan así Apretado esto Vuelven Y apretan Los tornillos Que soltaron Ahorita Entonces Una vez suelten O sea Apreten otra vez esto Apreten ahí abajo Y ya sueltan acá Ya les va a quedar Bien frenando la bicicleta Si les queda Ronto sonando algo Sueltan un poquitico Vuelven y lo hacen No hay problema Así es de sencillo Vuelven e intentan Yo no lo he apretado Pero lo tengo Que apretar Una vez hayamos apretado Ya esta parte Del freno Ya pueden ver Que no se me esta moviendo Ya quedo nuevamente Pegado bien a la bicicleta Y si freno Ponen cuidado Que muevo la bicicleta Miren Ahí ya quedo Bueno el freno Nuevamente Ahí ya quedo Mira ahí ya La trato de empujar Y esta bueno El freno Espero les haya gustado Mis amigos Eso se puede hacer Tanto con los mecánicos Y los hidráulicos Ellos se pueden soltar Por mas que sean De diferente La forma de frenado Que unos con guay Y otros con liquido Pero Esa parte de apretar Las pastillas Si se hace Porque cada vez Que se gasta Pues una parte De la pastilla Pues toca calibrarlos Eso se llama Un ajuste O algo así Para que vuelvan A frenar Entonces con el de atrás Se puede hacer Pero yo el de atrás Ya lo había calibrado Me faltaba el de adelante Y ya me quedo bien Así que Espero a ustedes Les haya quedado bien También Si no pues pueden Repetir otra vez El video Y nada más Ojalá Les haya gustado Si les sirvió Un like Por favor Suscríbanse Si es así Y se me cuidan Las salgas Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau ¡Gracias!